¿Quieres jugar con tus amigos a Minecraft Online? Echa un vistazo al link en la descripción 10% de descuento en serverminer.com Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en la serie de Kingdom Kiss y yo no sé qué me pasa chavales, de verdad que no lo entiendo pero esta serie me tiene enganchadísimo, de verdad me encanta el maldito mod de Kingdom Kiss en Minecraft, así que sin duda si os gusta esta serie, dejadme un like en este episodio y por supuesto deciros que mañana volveremos con Dragon Block C al canal, Dragon Block C5 en concreto, o a lo mejor Dragon Block C en el servidor, no se sabe la cosa es que en este día de hoy vamos a continuar con esta increíble serie de Kingdom Kiss en Minecraft porque sí, porque como digo, me apetecía grabarla y como digo estoy muy enganchado, así que bueno vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo lo primero de todo, vamos a meter las cosas que conseguimos en el anterior episodio en la cueva, vale, vamos a meterlas todas aquí y las espadas que conseguí, pues también las voy a meter en el cofre, vale, para guardarlas más que nada por no llevarlas en el inventario, porque total, ¿para qué? así que bueno, vamos a guardar también el Dark Heart este todo esto, pin, pin vamos, en general voy a guardar todo lo que no me haga falta y vamos a continuar con nuestra increíble búsqueda de materiales preciosos como pueden ser diamantes y demás para poder hacer como ya os dije en el anterior episodio pues algo muy potente que es la armadura rara esa extraña que era una barbaridad así que bueno a ver, lo primero vamos a hacernos un un pico nuevo, vale entonces vamos a pillar algo de madera maderita, maderita vale vamos a hacer esto ahí vale piquito para el Rey Piu para el Señor Rey Piu muy bien vale, como veis también tenemos las las bolsas de síntesis nuevas que las crafté en el anterior episodio también y básicamente con ello podemos llevar muchas más cosas bueno vamos a teletransportarnos al punto de de básicamente del anterior episodio que lo puse justamente pues al final del episodio aquí es donde nos habíamos quedado en esta parte de la cueva estamos al nivel 19 vale, bueno 20, 19 más o menos para buscar como digo diamantes así que vale vamos a ir pues por aquí por ejemplo me tendría que haber traído más antorchas tío pero bueno teniendo madera y teniendo carbón podemos hacer más así que no hay problema vamos a poner una por aquí y ale pues nada chavales me gustaría que me dijerais ahí abajo en la descripción que os parece realmente esta serie o sea que no sé que os parece la serie básicamente en plan cuando veis estos vídeos qué sentís qué cosa os no sé os muestra vuestro cuerpo porque desde luego a mí me encanta o sea es que de verdad que me tiene enganchadísimo esta serie me dan ganas de jugarla todo el rato o sea que no sé la verdad que como digo es de las series que más me gustan del canal aparte de Dragon Block C lógicamente que es como lo básico lo principal por así decirlo y es una pasada ya lo sabéis así que bueno vamos a ver un momento los materiales que hemos conseguido aquí porque me gustaría saberlo Serenity Shard Serenity Crystal bueno no sé si lo recordáis pero en el anterior episodio descubrimos un nuevo material que básicamente sería el Oricalcum como veis que está aquí y Oricalcum Plus ¿vale? creo que estos materiales no se consiguen digamos en el mundo no sé a lo mejor sí ¿vale? no hubo nadie que me dijera al final de dónde procedían estos materiales pero bueno igualmente creo que podemos comprarlos a los tupos a los ya sabéis a los bichitos estos que van por ahí dando vueltas que lo que hacen es pues funcionar como una máquina de materiales ¿no? de síntesis de materiales entonces creo que podemos comprarlo como digo a estos bichos ¿vale? ¡Oh! ¡Oro! muy bien tenemos orito en el episodio de hoy perfecto comenzamos muy pero que muy bien la verdad y ahora ya si encontramos diamante tío sería épico macho porque es que lo necesito ¿sabes? o sea tarde o temprano necesitamos diamante así que a ver si tenemos suerte fijaos aquí hay lava se me ha olvidado traerme maldita sea un cubo de lava de agua perdón de agua a ver vamos a ver si tengo no, no tengo tío vale pues ahora voy a la casa en un momento para pillar un cubo de agua porque siempre viene bien como digo tenerlo ¿vale? así que nada vamos a pillar los materiales a ver si tenemos suerte y me toca algún material extraño o raro que nunca hayamos pillado para para tener nuevas cosas nuevas cositas y nada chavales como recordaréis pues en el anterior episodio hicimos dos espadas nuevas y tenemos recetas para poder hacer más incluso más espadas nuevas pero lógicamente necesitamos eh materiales ¿vale? materiales los cuales son bastante complicados de conseguir la verdad porque porque sí porque no se encuentran en lugares muy fáciles digamos te tienes que ir pues a cuevas profundas y demás y tener mucha suerte de encontrártelos así que como digo es complicado es complicado pero bueno también podemos comprarlos ¿vale? los materiales como ya sabréis así que bueno tío estoy escuchando lava zombies y de todo y lo que no sé es dónde o sea no sé dónde están exactamente tío a ver cada vez se escuchan más cerca o sea que ojito ojito cuidado chavales vale soy un zombie pequeñín por aquí macho tiene que estar tiene que estar cerquísima vale la lava está a la izquierda la acabo de escuchar a la izquierda vale y abajo no abajo no sé si es abajo o por dónde exactamente pero bueno la cosa es que cerca hay zombies pequeños vale tengo que estar al lado de la lava tío tiene que estar aquí al lado ¡buah! lo oigo al lado tío míralo 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 vale 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 perfecto 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 estaba bordeándolas realmente vale pues vamos a meternos por ahí porque estoy viendo cosas muy interesantes que podemos utilizar así que a ver vamos a hacer aquí un un puente por encima de la lava porque si no no voy a poder pasar aunque podría ir también a por el cubo de agua ¡va! que leches vamos a por el cubo de agua tío porque es que al final estoy haciendo el tonto ¿vale? a ver cubo 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 vale aquí no hay nada madre mía pedazo de lag que está metiendo el minecraft ahora por dios vale aquí tenemos un cubo perfecto y vamos a volver a ver si no me mete otro lagazo entero porque es que me he tragado un lagazo ahora mismo increíble vale vale bien 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 va perfecto pues venga vamos por aquí pin pin por cierto tengo armadura ¿no? si tengo armadura aún vale aunque está a punto de romperse pero todavía tengo dios la que he liado aquí ¿no? en un minuto madre mía vale vamos allá perfecto ¡buah! madre mía cuántas cosas tío aquí tiene que haber diamante de fijo vamos pero de fijo madre mía cuántas cositas chavales sí señor vale vale estamos en el lugar totalmente correcto ¿eh? me gusta me gusta vamos a poner el cubo por ahí también vale perfecto a ver si por aquí hay algo de diamante que puede ser nunca se sabe no no hay nada espérate un momento vamos a mirar por aquí aquí hay redstone pero diamante no veo ¿eh? la verdad vaya se me ha vuelto a parar el minecraft vale vale está 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 se me ha pegado la música del dragon ball xenovers 2 tío vale más orito por aquí oh lapiz lazuli genial oh maldito creeper tío espera sacamos la rambling rose no vale le he matado madre mía de mi vida estaba a punto de morir ahí por dios vale vamos a pillar esto esto también aquí tiene que haber diamante tío por favor o sea no me digas que no por dios tiene que haber o sea a ver vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí nada me hago una leche a ver serio no hay nada tío madre santa o sea bueno pues nada vamos a pillar este lapiz lazuli me estoy quedando hasta sin pico ¿sabes? que el pico era nuevo o sea maldita sea vale da igual no pasa nada chavales ahí un poquito vale por aquí tiene que haber diamante no ¿verdad? no puede ser tío no puede ser que no encuentre diamante por dios estoy en la mejor cueva del mundo o sea a ver podríamos hacer aquí una pequeña base de operaciones ¿sabes? perfectamente aquí en este lugar está bastante guay está bastante amplio ahí va ahí va ahí va vale vale ahora se me ha parado en minecraft de repente madre mía vale venga perfecto vamos a guardar esto por aquí a ver por ahí ¿qué hay? nada me cago en a ver esta lava fuera también claro que sí vale ojito porque por aquí podemos caernos a la lava de forma totalmente desastrosa o sea que ojito cuidado vale venga perfecto a ver aquí ¿qué hay? aquí hay un un este de materiales así que vamos a pillarlo vale me he quedado sin pico espérate vamos a pillar esto por último ahí va madre mía vale y vamos a hacer como digo un pico porque si no me he quedado ya sin nada a ver ostras no tengo para hacer mesa de crafteo tío no en serio macho vale vamos a ver vamos a poner aquí base de operaciones nivel 10 es que no sé ni en qué nivel esto nivel 14 por ejemplo a ver qué nivel es 11 bueno vale sirve refugio de rey tío vale vamos allá a ver ojo 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 que me he quedado enganchado tío lol pero vamos a ver pero voy a romper esto a ver vale ojo que me he quedado enganchado tío bueno bueno vamos a ver o sea vamos a intentar hacer un pico a ver si puedo romper la parte de abajo de donde estoy porque es que me he quedado enganchado tío vale ahora dios me había quedado totalmente enganchado tío madre mía bueno espero que no vuelva a pasar porque es que si no voy a morir en fin vamos a ir aquí otra vez y a ver vamos a bueno se me ha vuelto a olvidar lo de las antorchas pero vale no pasa nada creo que tenemos de sobra para el episodio de hoy así que nada vale por aquí hay mucha más cueva así que vamos a buscar por aquí diamante porque es que tío tiene que haber en alguna parte macho en alguna parte es que esto es enorme como no va a haber o sea es que es improbable tío en serio o sea no puede ser vale y por aquí un poquito también ala ya no hay lava genial vale vamos a poner un poco de luz vamos a pillar esto que esto que esto sí que nos hace falta muy bien bueno además aunque no encontremos diamante da igual porque realmente todo lo que cojamos nos va a ser útil vale para la serie ya sean materiales o o otro tipo de ores como puede ser el redstone perfectamente o cualquier otro así que todo 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 vale vale todo vale a ver un poquito de hierro también porque no aquí no hay nada ¿no? vale pues al final va a resultar la peor cueva del mundo oye a ver un poquito de agua por aquí vamos a poner una antorcha oh lol no tengo antorchas me cago en bueno tengo ocho ahora pero esto no me vale para mucho pero bueno a ver vamos a ver si con esto sobrevivo vale a ver aquí hay otro material eh ah vale era un lol se han caído tío me cago en los malditos materiales a ver espérate vamos a echar un poco de esto y continúo vale perfecto ahí estamos eh a ver esto por aquí vale vamos a ver chavales necesitamos maldito diamante o sea estoy aquí durante dos horas cogiendo malditos materiales pero necesito diamante o sea no sé que leches hacen ahí los materiales ahí pero bueno en fin a ver por aquí que hay ahí va más materiales bueno esto sirve pero no no mucho ahí va ahí va cuántos lagazos por dios vale todo bien todo bien esto también sirve un poquito ala otra cueva por aquí ah no que es la misma me cago en es la misma vale por ahí también hay bastantes materiales pero sí que sin haber diamante pues madre mía en serio tío no voy a encontrar nada cago en la leche vale a ver vamos a ir por yo que sé por aquí por cierto muchos me decís también en los comentarios que bueno siempre me leo los comentarios vale de todos los vídeos o sea eso no no hay problema más tarde o más temprano pero siempre los acabo leyendo vale muchos me decís que digo alguna que otra palabrota de vez en cuando o alguna palabra malsonante digamos y me decís que no las diga y es como pero a ver tío o sea yo es que hablo así sabes y youtube la suerte que tengo es básicamente que puedo ser yo mismo sabes sin tener ningún tipo de censura ni nada entonces lógicamente no podéis digamos obligarme a ser de una manera porque es que yo soy de una manera y sois vosotros los que tenéis que adaptaros por así decirlo a mi forma de ser lógicamente al que no le guste mi forma de ser no tiene por qué ver mis vídeos pero al que le guste mi forma de ser va a ver mis vídeos diga 20 palabrotas o no diga ninguna vale o sea no sé si me entendéis la cosa es que es algo que yo no puedo controlar vale o sea es algo que me sale a mí porque soy así de naturaleza vale entonces nada simplemente para aclararlo que o sea intento no decirlo pero si a veces sale pues es que es normal o sea que queréis que os diga vale no entiendo por qué no hay ni un diamante tío porque es que estoy en la mejor cueva del mundo que al final va a resultar ser la peor porque es que no hay nada o sea vamos a hacer más antorchas porque no no tengo vale bueno podemos hacer esto por ejemplo vale a ver por aquí aunque por aquí no hay nada lo único que hay aquí es más piedras y poco más y materiales como siempre joder macho si aparecieran eh tantos diamantes como materiales o sea como menos de materiales sería brutal macho sería tendríamos diamantes infinitos directamente bueno vale aquí no hay nada vamos a pillar un poco de hierro ahí perfecto y a ver por aquí vamos a ver vale es que si volvemos a bajar nos encontramos en el mismo lugar tío o sea la peor cueva del mundo maldita sea me cago en la leche tío madre mía en serio tío esta sin duda es la peor cueva del universo o sea por dios no hay nada o sea si que hay pero que no no vale para mucho bueno pues nada vamos a ver que materiales hemos pillado vale porque tengo curiosidad a ver darkstone darkhem esto que es rememberance lol cuantas cosas ¿no? y aquí que tenemos ninguna vaya vale pues nada a ver es que no se que hacer o sea no se si seguir por aquí o o dejar esta cueva ya directamente e irnos a otra cueva porque es que no se realmente no no hay nada aquí ya no hay nada tío como puede ser que no haya ni un solo diamante maldita sea o sea y además es que estoy escuchando millones de zombies buah madre mía lo que hay aquí espérate espérate que aún lo encuentro espérate que aún lo encuentro bueno 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 ojo ojo lo que viene por ahí a ver un momento rambling rose en acción vale si señor oye me estoy dando cuenta de que cada vez creo que quitamos más daño puede ser con la con el nivel y demás que tenemos a ver un momento status a ver dice drive guaje bonus level strength 8 efectivamente tenemos cada vez más fuerza a medida que subimos de nivel que guapo chaval ya decía yo tío es que se nota bastante guapos cuando seamos nivel yo que sé nivel 40 va a ser horrible eso vamos a matar a todo el mundo eso va a estar muy guapo ya veréis muere bicho me ha quedado quieto ahí el arquero sin hacerme nada y todo bueno a ver por aquí vamos a pillar esto a ver tío en serio tiene que haber diamante o sea por favor que es que esto es enorme o sea esta cueva es brutal y no lo encuentro me cago en la leche tío a ver vamos a echar esto por allí vamos a ver tío pero bueno por favor me voy a jubilar aquí dentro de la cueva a ver vale nada ni uno tío ni un solo diamante sí o sea mucha lava muchas tonterías pero no hay nada o sea vamos a ver vale eso conecta con con la otra parte de la cueva debe ser que ya hemos ido por ahí o sea que no no vamos a encontrar nada nuevo a ver vamos a ver si conecta a ver con que conecta exactamente porque no ah vale con esta parte vale efectivamente que esto ya hemos venido por aquí madre mía tío en serio que no no va a haber nada en serio tío por favor yo estoy aquí esperando un milagro o sea ahí va me ha saltado esto vale y esto también y eso también y eso también vale de hecho quiero añadir a lo que he dicho antes por cierto quiero añadir que lo que mola precisamente de youtube es que te guste la forma de ser de ese youtuber vale sea como sea vale puede ser que ese youtuber pues yo que sé diga muchas palabrotas puede ser que ese youtuber repita mucho la palabra pene no sé te quiero decir que siempre por algo te gustan los youtubers vale siempre por su forma de ser te gustan entonces si a mi me reprimís la forma de ser que tengo es como que no puedo ser como soy entonces no no tendría sentido vale mi canal mi canal sería pues eso un canal ridículo me estoy cansando de buscar diamante eh tío porque es que no puede ser que no haya maldita sea tío llevo 23 minutos de vídeo ya en fin o 20 no sé si llevo 20 o 23 pero el caso es que que ya se ha pasado el tiempo y no he encontrado diamante me cago en todo tío a ver que que nivel estoy para empezar nivel 13 si es que estoy en el nivel perfecto para que aparezca y no aparece uff creía que era diamante chaval se parecía a un huevo pero no voy a tener que hacer otro pico en serio tío por favor bueno vamos a ir dejando por aquí porque es que ya veo que que no voy a encontrar diamante en el episodio de hoy o sea igual que en el anterior ala ya me he quedado sin pico genial pues nada dos episodios enteros buscando diamante y no ha habido suerte chavales no pasa nada son cosas que ocurren en las series así que nada en el próximo episodio continuaremos con nuestra hiper mega búsqueda a lo mejor tenemos que irnos a otro sitio no lo sé pero bueno espero que os haya gustado este episodio sin duda dejadme un like suscribiros al canal descargaros la aplicación como siempre os digo chavales y nos vemos en la próxima un saludito y adiós chau 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 chau